Señora Rosita García, ella es habitante de la UD2. Cuénteme los problemas que pasan por la falta de agua aquí en su comunidad. Agua, transporte, ilusión. Cuéntenos al Pitazo, al Pitazo en la calle, ¿cuáles son los problemas que pasan por la falta de agua? Bueno, por las distintas necesidades. Sí, muchas. Muchas, porque si hay que cargar agua, ¿cómo hacemos? Y yo tengo 88 años, ¿no? Y sufro de los huesos y todo el tiempo... Hasta la señora me ha inyectado para el dolor. Y el dolor, fui para la clínica del dolor y no me pudieron atender porque tenía la atención. Él me dice, no puede estar preocupada, no puede cargar agua. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cuántos días pasan sin agua aquí en la UD2? La semana pasada pasamos dos semanas sin agua. ¿Quince días? Ajá, dos semanas. ¿Y cómo hace usted? ¿Le toca lavar? ¿Cómo hace? Ah, bueno, uno tiene un poquito de agua recogida y los vecinos me traen agua, pero eso no es el caso porque ellos también necesitan. ¿Quién es la señora? María. María, María. María González. Explíquenos, ¿usted viene caminando desde dónde? Yo vengo de la UD5. Ay, Dios. ¿Cuánto tiempo tiene sin transporte aquí en la UD2? Ay, ay, ahí tienen paro, desde el paro de transporte, que es el transporte de todo el año, todo el año. Peor, peor, peor. ¿Y entonces viene caminando más de 12 cuadras al día? Uy, y quieren cobrar lo que les da la gana. Y nos cobran lo que nos da la gana y nos maltratan mucho los adultos mayores y a los niños que estudian, a los estudiantes. Nos maltratan, no lo dejan subir. Si uno no le paga antes, no lo dejan subir. Si no tienen el pasaje completo, no lo dejan subir. Es honoroso. Gracias por ver el video.